Esta semana, Omnibus inicia su recorrido por el mundo del arte digital en México. Hoy en Omnibus, un recorrido por el mundo del arte digital en México. Le damos luz verde al Silver Lounge del Museo Rufino Tamayo. En el semáforo, Arcángel Constanti y su página web, unosunosyunoceros.com. Tenemos la vía libre para visitar el Centro Multimedia del Senar en la Ciudad de México. Las cinco estaciones de la semana harán mucho ruido con su mezcla de arte, música y experimentación sonora. Y para cerrar en alta velocidad, el proyecto Electrovisiones. Un concepto que sienta las tendencias más importantes de la cultura digital del mundo. No te bajes, estás a bordo de Omnibus. Bueno, el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes tiene como función propiciar la creación de arte con tecnología. Este espacio tiene ya 15 años, igual que el Centro Nacional de las Artes. Y su función durante estos 15 años ha sido la de promover en los artistas, e incluso en el público general interesado por el arte, la producción de arte con tecnología. En este espacio, en el Centro Nacional de las Artes, tenemos la suerte de estar rodeados por todas las escuelas nacionales de arte en México. En estos espacios, confluyen todas las disciplinas artísticas. Y nosotros, como un sitio que promueve la experimentación con tecnología, tendemos así a fomentar las prácticas interdisciplinarias. Es decir, que se junten todas estas personas que están realizando trabajo en disciplinas diferentes para producir arte con soportes electrónicos. Bueno, el arte electrónico son dos serias expresiones que se realizan con los soportes electrónicos, con medios digitales, electrónicos. Es difícil a veces definir un poco la diferencia, porque son a veces muy pequeñas las diferencias en las formas en las que se produce arte con medios electrónicos. Estamos hablando de video, estamos hablando de realidad virtual, robótica, gráfica digital. Estamos hablando también de investigación teórica en torno a la tecnología. Estamos hablando de música, música procesada con tecnología. Es muy difícil a veces como abarcar con una sola definición lo que el arte electrónico significa, pero son todas básicamente las actividades que se realizan en actividades artísticas con soportes digitales. Es diferente la forma en la que nos aproximamos. Por ejemplo, una escultura normal, una escultura de Rodan, que a un robot hecho con desperdicios. Entonces, las dos piezas evidentemente tienen un discurso. Sin embargo, a la hora que nosotros tratamos con esta escultura hecha con desperdicios tecnológicos, tenemos que pensar en cómo conservarla, cómo hacerla vigente a la hora, por ejemplo, de exhibirla de nuevo, para que no parezca solamente un recuerdo o un producto de la nostalgia. El hecho de que la tecnología se hace vieja muy pronto también nos explica que el discurso mismo de la pieza y la forma en la que se conserva y se presenta en sucesivas ocasiones marca un reto importante. En ese contexto, el arte electrónico también abre temas interesantes en torno a la conservación del arte electrónico. El centro multimedia siempre está en proceso de cambios, están pasando por aquí personas muy interesantes de todas partes del mundo. Entonces, yo sugeriría que en nuestro sitio de internet, cnn.cenar.gov.mx, puedan consultar todas las actividades que tenemos, porque tenemos cursos, talleres, hay artistas en residencias con los que de pronto es muy interesante tener intercambios. Arcángel Constantini es un artista que se dedica de lleno a su pasión, animación y los medios digitales. Desde su página de internet, unos, unos y unos ceros.com, Arcángel explora la red para reescribir el mundo y crear realidades alternativas que hacen surgir interesantes cuestionamientos acerca de nuestra propia existencia. Arcángel Constantini es un pionero en el uso creativo de la red y no solo en el ámbito mexicano, sino en toda Latinoamérica. Y hoy nos acompaña en el semáforo. El artista mexicano Arcángel Constantini desarrolla una obra de carácter lúdico experimental desde hace ya varios años. Empecé con curiosidad hacia las computadoras, muy joven, ¿no? En los finales de los ochentas yo estaba haciendo animación, con unas computadoras cómodas, amigas. Tenía como ese interés hacia los medios digitales. Viajé a Europa, sí, para hacer un año sabático después de la preparatoria. Quería estudiar allá, no se pudo. Quería estudiar una carrera de arte enfocado a la tecnología. Aquí en México no había algo similar. Lo más cercano era el diseño gráfico. Y opté por ese diseño gráfico porque me vendieron que tenía un superlaboratorio de cómputo y no lo tuvo. Y opté por dejar la carrera y enfocarme a aprender de manera autodidacta las capacidades digitales. Empecé haciendo con un colectivo, un par de amigos, semártáctica, hacíamos animación para clips de música electrónica. Después trabajé en televisión durante cuatro o cinco años. Y por ahí en el 97 empecé a interesarme por Internet. Empecé a explorar las posibilidades y empecé a experimentar con las posibilidades discursivas de la red. Y en el 98 adquirí mi dominio con el que he estado trabajando, que se llama unosunosunoceros.com. Es coleccionista de tecnología de postuso, mejor conocida como basura. Misma que integra en su trabajo y le da un nuevo significado dentro del contexto artístico. Este multifacético artista mexicano explora un amplio rango de medios y recursos para plasmar sus ideas y conceptos. Tanto en el contexto objetual concreto, como en procesos digitales. Su trabajo investiga la dinámica que ocurre entre obras visuales y sonoras. Instalación es la UTECH, obra de carácter propagandístico, acciones, performance y hackeo tecnológico. En mi producción trabajo mucho con la idea del loop. El loop no tanto en la parte estética del patrón que se repite, como en la parte sonora, la idea del loop como una secuencia de un sonido que se está constantemente repitiendo, sino en el loop conceptual, ¿no? La idea es lo que se repite, pero la forma está cambiando constantemente. Bajo la leyenda, crea, destruye, transforma. Este pionero del arte digital en nuestro país promueve informera.net, espacio de encuentros mediáticos o luchas clandestinas entre dos artistas. Como su nombre lo indica, este proyecto une y cuestiona dos conceptos, información y efímero. El arte cambia, se va transformando, va incluyéndose a nuevos factores, nuevos practicantes, nuevas relaciones con el entendimiento de la actualidad, de la contemporaneidad, ¿no? De lo que está sucediendo en la vida diaria, ¿no? Y una de las vertientes más excitantes o de las situaciones que estamos viviendo continuamente es el cambio tecnológico, ¿no? Es el proceso tecnológico, el proceso que nos lleva a entender de cierta manera, a partir de la técnica, la comprensión del entorno. El arte digital siempre tiende a propagarse y articularse con otros proyectos. Y Arcángel Constantini es un claro ejemplo de esta diversificación mediática a nivel personal, ya que él mismo es autor de múltiples proyectos que ocurren simultáneamente y permanentemente. Una situación global, una situación que no se entiende totalmente todavía, pero es una herramienta de comunicación en la que estamos todos entregando nuestros sueños, nuestras percepciones, nuestras realidades, ¿no? Todas estas redes sociales, todo el mundo está publicando todas las cosas que están pasando por su cabeza, ¿no? Todas estas redes sociales, todo el mundo está publicando todas las cosas que están pasando por su cabeza, y también están publicando todas las cosas que están pasando por su cabeza, ¡Misión cumplida! Muchas gracias, 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 muchas gracias, gracias Nueva Alianza. Y sobre todo, gracias a ti, por atreverte a votar por Nueva Alianza. Palabra de hombre, ¿existe? Ya no hay hombres de palabra. Sí, aquí porque no tiene un clavo. ¿Pero es así su palabra? Ahora molida. Busquen ángulos. Palabra puede referirse a actores, mentirosos compulsivos, en fin. Y pues se me ocurrió que quien mejor que hable de la palabra de hombre que uno que tiene cuatro. Soy Oscar Nieves, soy impostor. X. Con el capítulo, palabra de hombre, existe miércoles 10.30 de la noche, y su repetición, domingo 11.30 de la noche. José Buendía va más allá del que entendemos por noticia. A través de reportajes documentales y reflexiones, cumple su compromiso con el auditorio, analizar y explicar el acontecer actual. Acompáñenos a comprender de qué se trata. Agenda a fondo. Domingo, 7.30 de la noche. En las cinco estaciones de esta semana conoceremos a un grupo de artistas que exploran las posibilidades de la música y del sonido desde plataformas tecnológicas totalmente novedosas. Acompáñenos a realizar este recorrido por lo más destacado de la música y el arte sonoro de nuestro país. Como muchas manifestaciones del arte contemporáneo, El arte sonoro es por naturaleza interdisciplinario y puede tener formas híbridas que muchas veces escapan cualquier posible definición. Desde los años 50, con la música experimental y concreta de John Cash, el sonido se consideró como una categoría estética en sí misma. La instrumentación tradicional y el control del compositor se reemplazaron o se mezclaron con medios electrónicos y la relación que el sonido establece con el espacio cobró cada vez mayor importancia. Desde entonces, el arte sonoro ha incorporado plataformas de experimentación que van desde redes digitales hasta tecnologías interactivas y lo convierten en un género expansivo. El trot surge en el 2004 bajo una situación en la que muchos artistas no teníamos la forma de mostrar nuestra música, de distribuir nuestra música. Es muy caro distribuir. Y finalmente los discos para los músicos no son el ingreso. Los músicos del ingreso son las tocadas. Entonces, yo lo que hice fue hacer el primer NetLevel mexicano. Un NetLevel es una página que pone a disposición música original de forma gratuita. Eso es. Pero para que realmente sea un NetLevel tiene que tener promoción. Entonces, Filtro nació con la idea de que tuviera promoción, que tuviera eventos, que tuviera un booking, o sea, como un sello en forma, ¿no? Solo que la música no se compra. Y todos me decían, bueno, pero si se está regalando, entonces, ¿cómo caray? O sea, bueno, salen tocadas, ¿no? Y finalmente me están escuchando en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque hizo entender a la gente que no necesitas un sello grande o no necesitas ni siquiera algún formato físico para distribuir tu música, ¿no? Así como los tiempos cambian, la tecnología cambia, la sociedad cambia, de alguna forma también la música cambia. Hablación es un proyecto en el que básicamente tratamos de explorar una dimensión distinta del arte sonoro y de la experimentación musical, que es la palabra hablada. Pero tenemos los dos de inquietud, ella como actriz, y yo como artista sonoro, como compositor, como músico, de explorar esta vertiente que involucra un poco la poesía sonora, que involucra también un poco el teatro de una manera muy experimental y que también involucra nuevos medios. Es un poco teatro, es un poco arte sonoro, son presentaciones en vivo. En fin, es un proyecto que abarca, digamos, todos estos ámbitos que tenemos. Bueno, el centro sonoro es una acción en la cual yo reuní varias escenas de claraxones de diferentes tipos de automóviles, de camiones, distintos tipos de sonidos que provenían de vehículos automotores. Una acción sonora activando estos dispositivos para crear como diferentes tipos de configuraciones, ¿no? En realidad, la acción, en cierta manera, es una acción como superpotente en términos sonoro, pero al mismo tiempo me aparece como una acción muy vital. Yo creo que, de alguna manera, fue muy importante, o también muy importante en relación con estos normativos, particularmente con los estudios de verdad. Pues el proyecto de Kamikaze es realmente como un espacio de experimentación sonora en radio. El nombre de Kamikaze se nos ocurrió porque lo que hacemos también tiene, no tiene, o sea, lo poníamos al principio, no sé, en una reunión y a los cinco minutos no faltaba que quiten eso, qué es eso, qué horror, ¿no? Y pues era como insoportable para algunas personas, ¿no? Entonces, pues decidimos llamarle tripulación Kamikaze porque, pues no vamos hacia el cielo, ¿no? Al principio era como un juego sonoro, pero bueno, ya teníamos años haciendo cosas de improvisación con personas que, a mí me interesan más las que no son músicos que las que son músicos, pero dio la casualidad que me dejaron un estudio de un pintor llamado Carlos Rank, con una colección de cassettes, y los empezamos a meter dentro de las, dentro de las tocadas que hacíamos, nos dimos cuenta que esa música causaba movimientos, se amalgamaba con lo que hacíamos, fuera lo que fuera, y fue pues también un agradecimiento a Carlos Rank por haber dejado todos sus cassettes tirados en la casa. El programa tiene varias vertientes, tiene, por ejemplo, una que es un foro, que tenemos, bueno, invitados de la talla de Luis Miguel, Yuri, José José, Pérez Prado. Cuando los invitados no están en presencia física, tenemos medios y gente chamánica, que, pues, logramos hacer esa comunión entre la gente que ya está en el más allá, nosotros, y trabajamos en conjunto con todas esas personas. Pretendemos con cierta periodicidad estar haciendo streams por internet, como despertar una beta de radio, quizá audiovisual por internet, o sea, a partir del canal que ya existe, empezar a hacer como situaciones, que tienen que ver con radio, pero que también tienen que ver con lo visual. Ni una hora definida, un horario definido, ni un formato definido, lo pueden escuchar en Radio Unam a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Entonces, digamos que estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, igual en Radio Ibero. Y, si quieren escuchar programas pasados, tripulacioncarnicase.com, hay que buscar el podcast, y ahí hay un buscador, puede uno poner cualquier palabra, no sé, mambo, y debe salir algún programa que tenga relación con eso. Del 10 al 20 de septiembre se presenta en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario la adaptación de la obra Sueño de una Noche de Verano. Esta versión muy actual del texto de Shakespeare involucra las diferentes disciplinas artísticas que el taller coreográfico de la UNAM se esmera en adaptar en una muy buena lectura de la obra original. Más de 5 millones de familias que representan a 26 millones de mexicanos reciben el apoyo de oportunidades, que va desde 500 hasta 2 mil pesos al mes. Con oportunidades, el gobierno federal está apoyando a la gente. Está apoyando a las familias más pobres de México para que se ayuden con sus gastos de alimentación, salud o educación. Para vivir mejor. Tercer informe de gobierno. Gobierno Federal. Hay como 4 o 5 momentos en la vida en la que te enfrentas a una nueva imagen y sabes que eso va a cambiar tu percepción y la de los demás. Y uno se esfuerza por repetir ese momento otra vez el resto de su vida. Lo que más disfruto es enfrentarme a un nuevo conjunto de datos e investigar algo que nadie ha hecho antes. Es bueno que un país tenga un grupo pequeño de personas que estén pensando en ideas locas, pidiendo cosas imposibles porque eso impulsa al país a seguir adelante. La astronomía satisface la curiosidad de saber qué es lo que sucede fuera de nuestro planeta. ¿Cómo quiero que me recuerden? Pues yo diría que como una persona que desempeñó un papel positivo que llevó, cuando menos trató de llevar las cosas a un nivel mejor, a un nivel superior. Soy Luis Felipe Rodríguez. Soy radioastrónomo. 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 Politécnico Nacional. El proyecto Electrovisiones realiza conferencias, talleres, fiestas y muestras audiovisuales a lo largo del año, donde participan diversos artistas, teóricos y diseñadores de la experimentación multimedia. En este proyecto participan las principales tendencias de arte digital en México, Latinoamérica y el mundo. Esta semana un recorrido en alta velocidad por el proyecto Electrovisiones. Circuito Electrovisiones es una iniciativa sin fines de lucro dedicada a realizar convocatorias, talleres, conferencias, fiestas, muestras audiovisuales y conciertos de audio multicanal a lo largo del año. Los ciclos de video dentro del circuito Electrovisiones son espacios para mostrar videos experimentales. Vamos hacia la parte del Vigging, que es como la mezcla de video en tiempo real, y también como al desarrollo de videos a partir de interfaces de video no convencional, como BBBB u otras, Processing, como ese tipo de cosas. Y también, bueno, un poco de video experimental con Final Code y ese tipo de software ya convencional. En dichos eventos interdisciplinarios se reúnen artistas, teóricos, diseñadores e investigadores de la experimentación multimedia. Los objetivos principales de Electrovisiones son generar espacios de la exposición y discusión de propuestas referentes a temas de tecnología, software libre y nuevos medios. Además de promover la asistencia de un grupo de espectadores más amplio, así como fortalecer el intercambio cultural entre México y otros países. Lo que nosotros queremos con este proyecto, pues es abrir también el espacio para esta gente que está produciendo su obra. Si la producción de arte electrónico, digital y el uso de nuevos medios en nuestro país es de por sí escasa, su difusión es casi incipiente. Por eso es necesario encontrar diversas formas de acercar al público mexicano a este tipo de manifestaciones y generar plataformas de discusión y análisis. La respuesta del público dentro del circuito Electrovisiones ha sido afortunadamente muy positiva y nos damos cuenta que cada vez asisten más personas a nuestras actividades. Electrovisiones hace una muestra de este esfuerzo y a pesar de su corta existencia, ya ha traído consigo importantes repercusiones dentro de la aceptación pública de este tipo de manifestaciones. El Ciberlounge del Museo Tamayo Arte Contemporáneo es un espacio abierto al público donde se puede disfrutar del trabajo de artistas que exploran contenidos digitales e internet. Aquí se han realizado proyecciones, eventos y conciertos donde la computadora y la tecnología digital juegan un papel preponderante. El Ciberlounge del Museo Tamayo tiene una nueva e interesante exposición a la que Omnibus le da luz verde. Bueno, el Ciber es el primer capa que se acerca a las personas y que observan a la tecnología, ¿no? Lo que buscamos es que rompan esa barrera, ¿no? Se acercan a la tecnología para empezar a leer los otros contextos que hay detrás de la tecnología. La exposición Utilitarios para un universo inestable nos presenta el trabajo de varios años del artista argentino Gustavo Romano. Gustavo Romano es uno de los pioneros de Latinoamérica en producción de netar. Constantemente ha estado produciendo distintas obras en una línea muy conceptual, utilizando la red para hacer referencias hacia los corporativos principalmente. Desde sus inicios como artista, Gustavo Romano ha experimentado con las posibilidades conceptuales y los procesos de producción de los nuevos medios como internet, video y animación. Privilegiando el aspecto procesual de su trabajo, sus proyectos pueden tener múltiples versiones, ya que se presentan en diversos estados de elaboración y se ramifican o entrecruzan con nuevos proyectos. Gustavo Romano emplea dispositivos de nuestro presente mediático, así como objetos de uso cotidiano, desviándolos de su uso normal. Los adultera, los desordena y propone así una reflexión acerca de nuestras rutinas cotidianas. Y así son distintos proyectos que de una manera conceptual, corporativa, utilizando el video, utilizando la fotografía, utilizando otro tipo de procesos más referentes a los nuevos medios, trabaja esta idea de los corporativos. Este artista digital utiliza la red para crear entramados en los que se generan distintas realidades, a partir de las cuales surgen diversas narrativas. Mundos con falsas identidades, vida artificial, especies en peligro de extinción y latitudes espaciales, son algunos de los muchos modelos que se desdoblan a partir de una construcción digital, en la que nuestra propia existencia se ve inminentemente reflejada. La exposición Utilitarios para un Universo Inestable permanecerá en el Super Lounge del Museo Tamayo hasta el 27 de septiembre. Aquí concluye nuestro recorrido del día de hoy. Recuerden que pueden consultar nuestra cartelera de la semana y más en el sitio web www.omnibusTV.com Yo soy Maya Leiva y nos vemos para abordar el próximo Omnibus. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les tengo un avance de la información que les presentaré en detalle dentro de unos minutos. La indígena Jacinta Francisco Marcial dijo que nunca olvidará los tres años que pasó en prisión. Agradeció a toda la gente que la apoyó para que estuviera libre. Pide el secretario de Gobernación...